Y tenemos un invitado especial de lujo, porque lo vamos a recibir, a Daniel Noziglia, que en el sede vamos ya. Daniel, bienvenido. Por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido. Con la camiseta de riego. Todo bien, querido Eli. ¿Cómo te va, Dani? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Asiento, por favor. Asiento, Dani. Qué gusto, ya lo decíamos nosotros, invitado de lujo hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, la verdad que contento. Estaba de pasada acá por Santa Cruz y qué lindo poder estar acá con ustedes compartiendo. Bueno, de pasada. Hay una prueba en enduro. Estabas ahí entre barro, entre algo que te divierte, te gusta, te encanta, ¿no? A ver, contanos un poquito. Sí, bueno, tuvimos un evento de enduro. Es un evento que hacen cada año. Es realmente increíble. Tenemos lugares muy lindos donde vamos a entrenar. Y, bueno, el día domingo se hace una prueba especial, que es la que están viendo en pantalla. Que, bueno, es como la carrera oficial, digamos, del evento. Y, bueno, gracias a Dios pudimos ganarlo. Ha estado muy lindo. Había muy buenos pilotos. Vino un piloto también de Argentina, campeón argentino de enduro. Y, bueno, ahora últimamente esta disciplina está un poco de moda acá en Bolivia. Y, bueno, nosotros también nos estamos preparando para una prueba mundial de enduro. Así que, bueno, andamos haciendo arto esta disciplina. Qué bueno, Dani. Y esto es por tiempo, hay un recorrido marcado. ¿Cómo se marca esta competencia? Bueno, es por tiempos, ¿no? Es un recorrido que está marcado, pero obviamente es algo natural donde vas ahí desenvolviéndote. Pero, claro, se marca tu tiempo de salida y tu tiempo de llegada, ¿no? Y, bueno, en las carreras mundiales de enduro son varias pruebas especiales como esta que van marcando tu tiempo, ¿no? Y al final del día tienes un tiempo general, ¿qué se va a hacer, digamos, el que va a marcar tu día o el que va a marcar tu resultado final también? Dani, son más peligrosas estas, ¿no? Estas pruebas. Al menos yo solo lo como así, ¿no? Más que un Dakar no creo. Me da miedo caminar, la disciplina tengo todo. Más que un Dakar no creo. Creo que menos, ¿no? Sí. Para lo que estoy acostumbrado, mucho menos, ¿no? Porque esto es, el enduro es algo que tiene mucho menos velocidad, ¿no? Yo vengo de lo que es el Rally, que estás yendo sobre 120, 140 kilómetros por hora todo el tiempo, entonces... Pero tampoco puedes ir a 10 por hora ahí, ¿no? Bueno, pues tampoco vas a mucho más, digamos, ¿no? Mucha fuerza. ¿Qué tipo de moto es esta? ¿Es una tradicional? ¿También la adaptan para este tipo de competencia? Esta moto es una moto específica para enduro. Específica. Sí, específica para enduro. Es esta marca con la que he estado corriendo estos últimos años en el Dakar, que es Riehu. Tiene su moto específica para enduro y es donde más fuerza ellos le ponen a su marca, ¿no? Claro. Entonces... O sea, gran diferencia. Más que el Dakar, entonces, ¿no? Sí, mucha diferencia, mucha diferencia. ¿Y hay una preparación diferente a este tipo de competencia? Bueno, como vos lo decías, ¿no? Al Dakar, a un rally que ahora decís, te estás preparando también para un mundial de enduro. ¿Hay una preparación distinta? Sí, es un poco distinto, ¿no? Aquí tienes que ser un poco más explosivo. Y las etapas, digamos, no son tan largas, ¿no? Son tramos pequeños que lo tienes que dar absolutamente todo y tienes que ser súper, súper veloz, ¿no? Entonces, claro, la preparación es un poco más intensa. Tienes que prepararte un poco más cardiovascularmente porque, bueno, en el Dakar las etapas son un poco más tranquilas, así por decirlo, porque son muchas horas de competencia. Acá no tanto. Entonces, claro, tienes que trabajar mucho más cardiovascularmente. Claro. Bueno, lo decías, prepararte más cardiovascularmente. Nosotros estamos acostumbrados quizás en el fútbol lo más cercano. Vemos que un futbolista realiza una pretemporada, se encierran una o dos semanas. ¿Cómo venís a realizar tu pretemporada? No sé, ¿cuál es el entrenamiento que tienen? ¿En qué te enfocás más vos quizás para realizar este tipo de competencias? Bueno, yo tengo igual una pretemporada que la hago acabando el Dakar porque, bueno, ahí saco un poco más de fuerza en lo que es gimnasio y hago, digamos, un poco de entrenamiento más pesado, ¿no? Que es para afrontar absolutamente todo el resto del año que tengo, ¿no? Todas las competencias. Y de ahí tengo competencias de todo, ¿no? Motocross, Enduro, Rally. Entonces, no me puedo especificar tanto en algo, ¿no? Si te pudieras especificar en algo, ¿en qué te especializarías? Esa es buena pregunta. Creo que lo que más me gusta es el Rally. Lo que más me gusta es el Rally. Creo que todo lo que hay que navegar, entrar al desierto a un lugar totalmente desconocido, creo que es lo que más me atrae, ¿no? Pero creo que es lo que más se sufre también. Entonces, bueno, hay una balanza complicada. Eso casi no ves en el Dakar, ¿no? Que te auxilien, que te ayuden a subir la moto. Todo digo... Creo que no hay mucha gente. No hay gente. Hay que subir loma, nomás. Abrir loma la arena. Acá en Bolivia puede ser, ¿no? Porque había gente en todos los tramos. Pero aunque no me crean, había lugares en el Dakar que habían trepadas así, complicadas. En especial de piedras, ¿no? Que eso es un poco más complicado todavía que esto. Y obviamente no hay nadie, ¿no? O sea, y te quedas ahí y chau. Y no te sentís una fatiga dentro. No sé, me imagino que también te ves preparar psicológicamente y mentalmente mucho para vivir todas estas cosas. Porque imagínate estar solito. La fatiga. No hay de la nada. Nada de eso, ¿no? Ya es una costumbre. La verdad que me gusta. Ahora me gusta. Pero, claro, mis primeras carreras internacionales grandes tenía unos nervios importantes, ¿no? Por salir al desierto y estar solo o perderme qué iba a pasar. Pero, no, la verdad que ya con toda la experiencia que tengo, ya son seis años que estoy corriendo este tipo de carreras. Creo que ya estoy tranquilo, ¿no? Sé que si me pierdo no va a ser tan grave. ¿Y esto es el próximo Dakar? ¿Vas a correr el próximo Dakar? Estamos en eso, estamos en eso. Obviamente estamos preparándonos para eso. Pero creo que este año va a ser un poco difícil estar en el Dakar. ¿Acaso? Viene, bueno, el equipo viejo está todavía definiendo si va a correr. Y obviamente si no corre sería para nosotros imposible porque tendría que ir en un equipo privado. Hay mucha logística y mucho gasto, ¿no? Mucho todo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando para ello. ¿Es sujeto a eso entonces? Estoy un poco sujeto a eso, pero obviamente las puertas no están cerradas del todo. Puede pasar cualquier cosa y, bueno, vamos a estar listos para eso. ¿Y todavía no tenés una fecha estimada en la que podrías saber si participarías nuevamente del Dakar? Ya las fechas se están venciendo. Ah, ok. Las fechas se están venciendo, ¿no? Así de que si no llegamos a esta fecha con un positivo, chao, digamos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y, bueno, esto puede pasar, digamos, ¿no? Las fechas más o menos son hasta agosto. Ya, ya estamos. Fin de agosto, sí. Claro. Entonces, más o menos ahí ya se va a saber si sí o si no. Pero, ¿qué puede pasar? Puede pasar que un piloto muy cerca al Dakar se lesione, cosa que ya ha pasado, ¿no? Y un equipo te llame para que puedas sustituirlo al piloto, ¿no? Entonces, eso a mí ya me pasó dos años. Pero yo tenía todo hecho para ir. Entonces, obviamente, tuve que rechazar las ofertas, ¿no? Me pasó eso el Dakar 2018, que fui con... Yo estaba yendo con un equipo de KTM y me llamó Honda porque se lesionó un piloto. Y, bueno, tuve que decirles que no porque ya tenía... Claro, todo acordado. Todo acordado, firma con los sponsors y todo, ¿no? Y, bueno, también me pasó el Dakar 2021. Que ya firmé contrato con Riehu y me llamó el equipo de Jero para poder sustituir un piloto, ¿no? Entonces, bueno, puede pasar también eso. Bueno, nosotros siempre vemos... Y uno dice, yo te preguntaba quizás en el Dakar porque los tramos del Dakar a veces... Nosotros desde acá lo sufre y lo vive y va viendo cómo llegaron, cómo están. Aparte también cuando corrían con tu padre y con tu hermano. Pero, ¿qué es lo más difícil? A ver, uno dice, no sé, son muchas cosas, toda la preparación, el estar solo. Pero el tema de lesiones, el tema de los huesos que uno se lastima y demás también te involucran muchas cosas. No, si tu papá, ¿cuántas fracturas? Claro. No sé, 11 fracturas, ¿no? Más, sí, perdí la cuenta. ¿Cuántas son accidentes? Yo tengo 15 fracturas. 15 fracturas. O sea, estás rearmado. Más o menos. Pero el vida continúa. Más o menos. ¿Y cuál fue la de mayor gravedad? La peor ha sido el 2008. Tenía 13 años y me rompí las dos piernas. Estábamos en un curso en Estados Unidos de motocross. Y bueno, fue culpa mía, obviamente, porque cometí un error en una curva, salté un salto y llegué corto. Y al llegar corto, o sea, ni siquiera me caí. Pero llegó directo al chasis, entonces ahí me rompí las dos piernas. ¿Ahí no consideraste si esto me pasó a los 13 años, mejor me la paro acá? Ahí no. Te cuento que ahí no. Pero pasaron seis meses, porque estuve como tres meses en silla de ruedas, todo. Pasaron los seis meses, me recuperé. De mis primeras entrenadas, tuve una caída y me rompí mi muñeca. Y ahí sí. Ahí dije, mira. Si un año me rompí tres cosas. Esto no es para mí, lo dejo. Y bueno, hablé con mi papá, le dije, papi, por favor, vendé la moto, no quiero saber de esto. Chau, ¿no? Pero... Al otro día ya se le pasa a uno. No, me sacaron el hieso. Y mi papá me dijo, ya, ok, voy a vender la moto, todo, obviamente. La escondió. Sabía, digamos, ¿no? Y bueno, me sacaron el hieso y obviamente lo primero que quería era subirme a la moto. Claro. Pero la verdad es que, mira, ahora tengo muchos años sin una lesión. ¿Cuándo fue la última? La última fue el 2020. Ya, bien, va a los tres años. El 2020, sí. ¿Qué fue ahí? Ni siquiera me caí. Estaba en una carrera en Argentina y en una de esas medio que curvas, o sea, la suspensión se comprime y le pegué a una rama en el piso. Y me rompí dos dedos del pie. Ay, qué doloroso. Esa fue la última, sí. Pero ni siquiera caída, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, desde ahí, intacto. He tenido varias caídas fuertes, todo, pero gracias a Dios, ninguna lesión es de ahí. Bueno, que esperemos que siga así, ¿no? Ahora, ¿cuándo es en el que vas a participar? ¿Dónde es? Se vienen también varias cosas este año, ¿no? Sí, esa es en Argentina. Es una nueva modalidad que nunca la hemos corrido a nivel internacional, que es enduro. Va a ser la primera semana de noviembre. Ya. Es una carrera súper famosa que se llama Six Days. Son seis días de competencia, por lo tanto, va a estar un poco parecido a lo que va a ser el Dakar. Pero son este tipo de especiales, ¿no? Que son cronometradas, más rápidas, pero son días largos también. Son menos kilómetros, pero más horas, ¿no? Porque son kilómetros lentos. Claro, Dani, te consulta. Seguramente es un tema muy privado, ¿no? Pero, ¿te da para vivir del motociclismo, del rally? Negativo. Nada. Negativo. A puro amor al deporte. Es totalmente mi profesión, porque le dedico el tiempo y corro a ese nivel, pero obviamente no, ¿no? Tengo otros trabajos que son los que también me dan para vivir. Bueno, claro. Dani, hemos visto al Chavo Salvatierra, a Fabricio Fuentes, por ejemplo, en esos campeonatos mundiales del desierto. ¿Te ves en algún momento corriendo allá? No por el momento, sinceramente. No por el momento, porque, bueno, ahorita yo todavía estoy apuntando a llegar a algo profesionalmente en este deporte. Y, bueno, sinceramente, en los bajas no hay equipos oficiales, ¿no? Entonces, no están las marcas detrás tuyo, no te están viendo. Entonces, creo que por el momento no me convendría ir a los bajas. Creo que me conviene todavía estar, bueno, tratar de estos últimos años buscar el objetivo, que es poder vivir de esto. Entrar a un equipo y ya tener un sueldo, digamos. ¿Tenés un deadline también para ese objetivo? Así como que si pasan estos X años y no vivo de esto, ¿chao? ¿Así también lo ves? Sí, mira, yo he dicho, pienso correr unos 3, 4 años más Dakar máximo. Porque, bueno, al nivel competitivo que lo estoy corriendo y sin ser profesional, creo que es mucho sacrificio, ¿no? Entonces, creo que sería lo mismo para el tema de, bueno, si sale, digamos, un equipo de aquí en adelante que pueda vivir de esto y todo. Yo creo que también daría unos cuantos años, ¿no? Porque toda mi vida a correr a este nivel no me quiero dedicar, obviamente, ¿no? Bueno, Dani, la verdad es que te vaya súper bien. No sé, ¿el Dakar volverá a Bolivia alguna vez nunca? Me encantaría, rogaría, por favor. No está Dani con la moto por ahí afuera, es que no la hay para treparnos de la moto. ¿Cuánto pesa más o menos una de esas motos? La de Enduro es livianita. Bueno, liviana, entre comillas, unos 105 kilos más o menos. Más bien que livianita, ¿no? Pero la del rally, esa es pesadita, 170. ¡Diorco! ¿Ya te ha subido, Eric? Me subí, pero nunca manejé. Ah, bueno. No mamas, mirarla. Para la foto, ¿no? La toquela de Marcó en su momento cuando competía y, claro, acompañando a los pilotos nacionales. Claro. ¿Se la prestarías a alguien o no? No. Ni a su padre, ¿no? Ni a su padre, ni a su hermano. Oye, este hermano está volviendo también a competir, ¿no? Sí, 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 mi hermano está volviendo a competir. Ha corrido también este fin de semana. Va a ser papá, ¿no? Va a ser papá. Sí, va a ser papá. Qué lindo de la vida ahí de Mariana. Voy a ser tío. No, no, qué lindo. Va a ser tío también. Claro, claro. Lo siento bien. ¿Y para cuándo, familia? ¿No has previsto nada? Yo todavía estoy lejos. Tranquilo, dice. Tiene que vivir el automobilismo y de ahí va. Voy a aprovechar primero del sobrino. Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que se vengan muchos éxitos y nosotros, como siempre, siguiendo tu carrera. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. De verdad que por toda la cobertura, el seguimiento que me han estado haciendo en los Dakar también, ha sido súper importante. Y bueno, aprovecho también de agradecer a toda esa gente que siempre ha estado apoyando. son un motor extra que nos dan muchas fuerzas.